Muy bien, le vamos a venir entonces al próximo carro alegórico que es de Ancovinto para que comience a avanzar, por favor. Ancovinto, comience a avanzar. Avance nomás, avance. ¿Quién va a hacer todo lo de Ancovinto? Va a ser doña Noelia. Ella nos va a contar... Pero espera que esté por este lado. ¿Te presta el piscófono este o el senador? Ah, con ese ya, perfecto. Avance. La Imilla y el Quirquincho. Una tarde en el campo, la chiquilla, mientras tejía y pastoreaba los animales, se acercó a un hombre buen mozo a conquistarla. Pero ella no se dejaba conquistar, ya que nunca lo había visto en el pueblo. Era un completo desconocido. Así pasaron los días, y el hombre buen mozo venía cada día insistentemente a conquistarla. Ella se percató de que este varón tenía algo en particular, que cada vez que llegaba siempre era a la misma hora y se retiraba de igual manera. En una ocasión, ella cayó en su encanto, en el encanto del joven Quirquincho, hasta que se enamoró perdidamente de él. Pero un día, el padre de la Imilla sospechó que su hija andaba extraña, ya que siempre tenía que obligarla a ir al campo. Y entonces decidió seguirla hasta que la vio abrazada junto a un joven desconocido. Y cuando ambos jóvenes vieron al padre de la Imilla, el joven arrancó velozmente, y desde lejos, el papá vio que este joven se escondió bajo la tierra. El padre, curioso, al otro día esperó que se juntaran nuevamente. Y lo siguió al hombre misterioso. Al seguirlo, vio que este se convirtió en Quirquincho. Y fue tanto que el padre decidió esperando al día siguiente. Y convertido en Charango por haber enamorado locamente a su hija. Y es así como nace el instrumento musical conocido como el Charango. Acérquense, no más muchachos. Pónganle un poco de música ahí, señor del sonido. Pónganle un poco de música. Acérquense, el último carro alegórico en el día de hoy, que es el de Chijo. Pónganle un poco de música. Y es guay, si es guay, que es hermosa. Amazonas. Muy bien, señoras y señores Carlos de Unido ¿Alguien va a relatar en chico? ¿Usted? Perfecto Chihu es un pueblo que se ha llamado así por el Aló Ya Porque es un lugar que cuesta que llegue el sol es un lugar sombrío En esta ocasión estamos representando a la mujer Aymara y sus diferentes actividades que hacemos dentro de nuestra comunidad tanto como los tejidos que tenemos en los costados tanto de llama, de alpaca, de cordero que después fue introducido Esa es la textilería y que lo hemos hecho acompañado con nuestros hijos siempre con nuestra guagua ¿Cierto? En este caso y también tenemos la agricultura que en ese sector se produce el microclima y pueden darse diferentes productos como hortaliza más allá porque el sector se produce el microclima y puede producirse el cole que tenemos aquí para el consumo también la cebolla los cebollines la haba y la haba es un producto característico de la zona ya que se da en bastante cantidad y también tenemos a nuestra ñusta que la hemos caracterizado en este día de hojas de haba el producto simbólico de la zona y todas estas actividades después tenemos la cosecha que ya la quinoa que es una quinoa procesada después de haberla cultivado que se siembra en el mes de octubre y las siembras por lo general empiezan en agosto la haba después ya viene la quinoa que es en el mes de octubre hasta septiembre la cosecha en abril esperando la lluvia de enero febrero ya en abril estamos cosechando todos los productos que podemos ver también está el cañahue que no es muy conocido pero también se da en esta zona tenemos harina tostada que después sería un producto ya más procesado terminado tenemos la harina que es para nuestro consumo que la usamos en el pastoreo de llama o cuando vamos a sembrar a cosechar siempre tenemos estamos tomando nuestro ulpo nuestra ulpara y acá nuestra ñusta siempre representando con todos los productos también tenemos un sombrero de cola de zorro producto característico de la zona que podemos hacer artesanía las flores la cora eso más que nada y representar a Chihu como les dije anteriormente es un lugar sombrío porque no en todas las zonas de acá de la cordillera se dan estos productos y en esta zona somos favorecidos por eso así que muchas gracias espero hayan podido aprender algo hoy en día y agradecida por todo el público que me escucha que no escucha que ven a nuestra ñusta y muchas gracias hay allá muy bien que ven a nuestra